Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores del Congreso por la invitación, en especial al doctor Orrego, al doctor Garzón, actual presidente y vicepresidente y expresidente de la Asociación Colombiana de Hepatología. Es un honor estar acá, es un placer, y es un honor continuar una charla después de haber escuchado las magníficas charlas que dieron los presentadores anteriores, pero sobre todo un honor después de Alejandra, sabés que te tengo una admiración personal y personal, así que es un honor después de vos dar esta charla. Me ofrecieron dar esta charla de tamizaje rutinario del hepatocarcinoma, conceptos de epidemiología, y básicamente la idea es empezar con un caso clínico que paradójicamente, este paciente lo vi el lunes previo a la venida acá al Congreso, es un paciente, es una mujer de 69 años, con una cirrosis criptogénica, descompensada con síndrome acético de hematoso, y encefalopatía, que actualmente estaba en lista de trasplantes desde hace dos años. Tiene un child PUC B9, MELD12, MELSOIDO de 14, tenía un índice de masa corporal de 33, y como ven ahí, tenía esos valores de función biosintética y valores de alfa-fetoproteína prácticamente normales. Entonces, si uno tendría que ver quién podía levantar la mano y decir si iniciaríamos o no tamizaje rutinario a esta paciente para hepatocarcinoma, creo que prácticamente todos levantarían la mano. Y el problema es con qué método y cada cuánto. Esta paciente la seguimos con ecografía semestral, vivía en Salta, más de 1500 kilómetros de Buenos Aires. Los operadores eran no conocidos prácticamente por nosotros, eran operadores que no sabíamos si eran expertos o no, y esto es lo que sucede en la práctica diaria. Uno no sabe cuál es el operador finalmente que hace la ecografía. Cuando se hacen ecografías locales de nuestro centro, uno tiene el contacto y sabe quién hace o no la hace la ecografía y si es experto o no experto. Y traigo este caso porque es llamativo que el paciente se hizo una ecografía en julio de este año y como ven ahí, las fotos no eran de una ecografía de adecuada calidad. Claramente el informe no decía absolutamente nada. El último dosaje de alfa-fetoproteína había sido hace seis meses con un dosaje normal. Y le hicimos una ecografía prácticamente anterior a la consulta con un nódulo ya sólido de 45 milímetros, lobolepático izquierdo, bien evidente ahí en la flecha, con un dosaje de alfa-fetoproteína casi de 200 nanogramos por mililitro. Y básicamente traigo este caso porque esto es lo que sucede en el día a día, en la práctica, que no conocemos al operador, operadores expertos o no expertos, y a veces nos traemos con esta falla en el tamizaje rutinario del hepatocarcinoma. Ahora, ¿cuáles son los requisitos epidemiológicos en general en epidemiología para realizar tamizaje rutinario o screening? En primer lugar, la enfermedad tiene que tener un periodo silente, tiene que haber de por sí una población en riesgo, en la cual el tamizaje o la vigilancia debe aplicarse, debe haber un periodo de latencia, es decir, un periodo de etapa asintomática de la enfermedad, y también una etapa asintomática con elevada mortalidad en etapas avanzadas. Y por otro lado, el objetivo real del tamizaje rutinario, del screening, es la reducción de la mortalidad. La reducción de la mortalidad por cáncer, básicamente es el objetivo de estas estrategias de tamizaje rutinario, y deben ser realizadas con herramientas útiles y reproducibles, adecuadamente sensibles, con baja tasa de falsos negativos, y adecuadamente específicas, con baja tasa de falsos positivos, y por sobre todas las cosas, la evidencia debe estar basada en la mejor evidencia disponible, sea trials, sea cortes, prospectivas, y finalmente, mediante análisis de costo-eficacia, de costo-efectividad. Una cosa importante, y esto abre la paradoja del screening, los epidemiólogos hoy por hoy en algunos escenarios discunten la utilidad del tamizaje rutinario en algunos cánceres específicamente, básicamente por esto, que es el sesgo de anticipación. El sesgo de anticipación abre, básicamente, que la sobrevida sin screening, como ven ahí, cuando se diagnostica el cáncer en etapas sintomáticas, y en contramano cuando se diagnostica el cáncer en etapas asintomáticas, no digas que la sobrevida en tiempo es mayor, pero eso habla del sesgo de anticipación, que se llama lead time bias, porque en realidad uno es un bias que agrega sobrevida sin modificar la mortalidad global del cáncer. Y esto en realidad es, básicamente, uno diagnostica antes, pero no cura la enfermedad, no cura y no reduce la mortalidad por cáncer específico. Y esto se vio en distintos escenarios oncológicos, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Ahora, el hepatocarcinoma cumple estos requisitos epidemiológicos. En primer lugar, hay una población en riesgo, ahora vamos a ver cuáles son. Hay una enfermedad silente, hay un riesgo anual de desarrollar hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis y en hepatitis B crónica del 1 al 6% anual. Es el primer evento de descompensación de los pacientes con cirrosis. Y por otro lado, el diagnóstico en etapas avanzadas hace que la sobrevida de este cáncer sea menor a 5% a 5 años y sea la primera causa de muerte en estos pacientes. ¿Y qué es lo que tenemos que frenar, básicamente? Diagnosticando en etapas tempranas que el objetivo del tamizaje en hepatocarcinoma es identificar pacientes con nódulos únicos menor a 3 centímetros. ¿Por qué? Porque se ha visto que en este escenario es la verdadera eficacia real del screening en la reducción de la mortalidad por el hepatocarcinoma. ¿Y a quiénes y con qué método debemos tamizar o escriñar? Como dije, a todos los pacientes con cirrosis compensados. Cualquier cirrótico, cualquier etiología descompensado en lista de trasplante. Pacientes con hepatitis B crónica sean cirróticos, no cirróticos, con o sin historia familiar de hepatocarcinoma. Y pacientes con hepatitis C crónica en estadio presirrótico, estadio F3. Como en AVEI, los niveles de evidencia son bajos y los niveles de recomendación son altos. Sobre todo los niveles de evidencia en cirróticos son a nivel 3A o 3D y el nivel de evidencia en virus B crónicos es algo mayor. Ahora vemos de dónde viene la evidencia del screening en hepatocarcinoma. Estudios de la década del 90, en realidad lo que evaluaron en pacientes en cortes, estudios de cortes prioritariamente prospectivos y retrospectivos, evaluando el screening, el tamizaje rutinario en pacientes con cirrosis, lo que se identificó era que había una población en riesgo claramente definida, pero además que la sensibilidad y especificidad de la ecografía aislada y la ecografía con alfa-fetoproteína arrojaba que la sensibilidad de la ecografía sola o aislada era no superior al 60% mientras que la especificidad superaba al 90%. En cambio, la combinación de alfa-fetoproteína con ecografía no agregaba o no mejoraba una sensibilidad mayor y por otro lado generaba un detrimento en la especificidad. La evidencia en virus B es algo mayor, estos son estudios de la década del 2000, y básicamente hay estudios aleatorizados y controlados, un estudio ya publicado hace varios años, en los cuales se evaluaron la alfa-fetoproteína aislada cada 6 meses y no mejoró, no generó un impacto en la reducción de la mortalidad por este cáncer, básicamente ajustado por el sesgo de anticipación. En pacientes con hepatitis B crónica, el uso de alfa-fetoproteína, en este trial demostró una reducción relativa de mortalidad casi del 40% en aquellos que habían sido tamizados versus aquellos que no. Ahora, ¿cuál es el problema de la alfa-fetoproteína? Claramente hay un uso no cuestionable de la alfa-fetoproteína en todos los escenarios de la estadificación del hepatocarcinoma que abre, básicamente se asocia con un marcador pronóstico en cuanto a la mortalidad y la sobrevida. Valores de alfa-fetoproteína se incrementan a medida que se incrementa la masa o el tamaño tumoral, y esto está bien establecido. Sin embargo, si uno quiere diagnosticar en etapas tempranas que el objetivo es diagnosticar un nódulo único menor a 3 centímetros, el uso de alfa-fetoproteína es cuestionable. Y básicamente hay varias revisiones sistemáticas con metanálisis, esta es una anterior y otra posterior, pero básicamente el uso de alfa-fetoproteína con ecografía lo que hace es ganar un poco la sensibilidad diagnóstica en detrimento de la especificidad diagnóstica del tamizaje rutinario. Como ven ahí, si uno, y este es el problema, es que qué corte dicotómico para tamizaje rutinario uno utiliza. Si uno utiliza un corte de hasta 20, que es el corte normal, la sensibilidad es del 60% y una especificidad del 90%, y en medida que uno avanza en el corte dicotómico del valor de alfa-fetoproteína, uno gana en especificidad, pero pierde en sensibilidad. Y esto es básicamente una cuestión de regla epidemiológica global. Y otro concepto que quería mostrarles es que esto parece algo teórico, pero es básicamente algo práctico y que es lo que debemos tratar de identificar, qué área de mejora debemos identificar. Básicamente, una cosa es cribado o screening, que es la realización de un test diagnóstico en una población dada, en un momento dado, es decir, en este caso, ecografía. En cambio, el tamizaje rutinario o vigilancia, que se llama surveillance, es la repetición seriada, en este caso de la ecografía, en un tiempo determinado en una población en riesgo. Y esto es importante discriminarlo, porque una cosa es falla en el screening, que claramente es operador dependiente, y otra cosa es falla en el tamizaje, que puede ser por falla nuestra de los hepatólogos, o por falla del paciente que no concurre a los controles estipulados. ¿Y cuáles son las problemáticas del screening? En primer lugar, y creo que esto es importante ir a la base poblacional y a la base de la educación médica, es la falla en el tamizaje rutinario, la falla en el screening en estos pacientes, básicamente, primero y principal, es la falla e identificación de la población en riesgo. Aquellos médicos de atención primaria que fallan en la identificación del paciente con cirrosis, o que no diagnostican precozmente enfermedad hepática grasa con fibrosis avanzada, hepatitis C crónica, o hepatitis B crónica, u otras hepatopatías crónicas, es el punto de partida, el falla del tamizaje, el falla del screening en estos pacientes. Por otro lado, la ausencia nuestra de los hepatólogos y gastroenterólogos en la identificación de la población en riesgo y en la estratificación del riesgo de hepatocarcinoma, no todo paciente tiene mayor o menor riesgo de hepatocarcinoma y eso es importante también. Y finalmente, la falla en la aplicabilidad en la práctica diaria. Como les dije, el objetivo del tamizaje rutinario es diagnosticar tumores únicos menores a 3 centímetros. Y esto, básicamente, la repetición seriada en el tiempo, esto ha demostrado que 3 meses es no superior a 6 meses y 6 meses es superior a 12 meses de repetición de la ecografía en el tiempo. Claramente, la ecografía debiera ser realizada por operadores expertos. Si uno sube un avión y el piloto no es experto, claramente uno se va a dar la vuelta y dice yo me tomo el avión siguiente. Y esto es básicamente lo mismo. La sensibilidad, sabemos que la ecografía no supera el 60-65% y esto es básicamente por el método. Con lo cual, el resultado de un test ecográfico negativo abre cierta incertidumbre. Ahora, ¿cuáles son las amenazas a la sensibilidad? Y básicamente que el estudio se ha hecho con un corto tiempo, que sea un estudio fast track, que no sea un estudio dirigido. Y por otro lado, que nosotros somos responsables desde cómo se hace la orden médica. Si uno describe ecografía abdominal y se acabó la historia, uno dirige el estudio alertando al ecografista qué es lo que está buscando y qué es lo que no. Así que eso también es responsabilidad nuestra, tratar de orientar y no generar una mayor amenaza a la sensibilidad de este test. Ahora, por otro lado, el test tiene una especificidad mayor al 90%. ¿Y esto qué significa? Que ante un test positivo, todo nódulo hepático en contexto de cirrosis o virus B crónica es un hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. Paradójicamente, en la práctica esto no se ve. Y vemos por ahí hepatólogos cirróticos que tienen un nódulo ecográfico. El médico o el internista hace más de un año, dos años, lo viene siguiendo como si fuera un nódulo benigno. Y lamentablemente al año, año y medio, salta un hepatocarcinoma metastásico en estadio avanzado. Para ir terminando, vamos a ver algunos estudios de corte, de corte prospectivo y retrospectivo, de estudios de corte transversal, en tamizaje rutinario de hepatocarcinoma en Latinoamérica. Como ven ahí, el estudio de Eduardo Facio, que lideró en Latinoamérica, fue un estudio de corte transversal con inclusión consecutiva de pacientes, en los cuales solo el 54% de los pacientes estaban bajo tamizaje rutinario. Y esto nos tiene que alertar. O sea, la mitad de los pacientes no se encuentran en tamizaje rutinario en Latinoamérica. Aquellos pacientes que estaban bajo tamizaje rutinario se permitió un diagnóstico en estadios tempranos, casi un 70% versus un 40% de aquellos que no estaban con tamizaje rutinario. En este estudio no se evaluó el impacto en la sobrevida. Hay estudios también de Brasil, también nosotros un estudio argentino, en los cuales evaluamos la eficacia del tamizaje rutinario en lista de trasplante, valorando cómo falla en el tamizaje el diagnóstico de hepatocarcinoma incidental en el explante posterior al trasplante. Y un estudio más reciente, un estudio de corte retrospectiva, liderado por José Debes, también arrojó estudios que deben alertarnos a todos nosotros en las cuestiones, en los programas educativos, en las sociedades que menos del 50% de los pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma se encuentran o se encontraban en tamizaje o vigilancia rutinaria de hepatocarcinoma. Nosotros evaluamos en una corte argentina de más de 700 pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma desde el 2009 al 2014, en los pacientes de esa corte inicial, evaluamos cómo había sido el screening o tamizaje rutinario de manera retrospectiva en aquellos pacientes que necesariamente tenían una recomendación de haber estado escriñados previamente. Excluimos pacientes en hígados no cirróticos, no virus B, y la inclusión total fue de 550 pacientes. Como una vez, la etiología más prevalente fue virus C, seguía por alcohol. En esos pacientes que deberían haber estado tamizados, nos dio una sorpresa que el 60% estaban correctamente tamizados previamente al diagnóstico. Y básicamente el tamizaje rutinario permitió un diagnóstico temprano, un BCLC 0 o 70% respecto a un 33% de aquellos pacientes que no estaban bajo tamizaje rutinario. Y además generó un impacto, un beneficio en la sobrevida con una reducción relativa de muerte del casi el 70%, incluso habiéndolo ajustado por el sesgo de anticipación. Además, esto fue importante decir, bueno, ¿a quién, qué pacientes eran mayormente o prioritariamente tamizados en nuestra población? Porque no todos los pacientes se identifican y esto es el error de la identificación de la población en riesgo que les comentaba anteriormente. Hicimos una regresión logística tratando de ver cuál era la probabilidad de haber sido mayor o menormente tamizado a la hora del diagnóstico de patocarcinoma. Pacientes que estaban o en seguimiento de centro de trasplante tenían una probabilidad de haber sido tamizados más frecuentemente de aquellos que no estaban en seguimiento en un centro de trasplante. Aquellos pacientes con virus C lo mismo. Y aquellos pacientes que tenían ya evidencia de hipertensión portal clínicamente significativa se encontraban en programas de screening más frecuentemente que aquellos que no tenían hipertensión portal clínicamente evidente. Ahora, la pregunta del caso clínico que les mostré inicialmente es ante operadores no conocidos que uno no sabe si son expertos o no expertos, la incertidumbre es si esa ecografía con test negativo es real o no es real. Y lo que evaluamos en este estudio dijimos, bueno, ¿cómo fue el tamizaje, el screening, perdón, de aquellos pacientes que habían sido screenados previo al diagnóstico en el mismo centro al diagnóstico o con una ecografía no local? Es decir, una ecografía fuera del mismo centro de diagnóstico. Nos dimos una linda sorpresa que es que aquellos pacientes que estaban rutinariamente tamizados, la falla al tamizaje o la falla al screening, en realidad, no hubo diferencias significativas entre aquellos pacientes que venían siendo tamizados a nivel local o no local, no hubo diferencias significativas y además no hubo diferencias en cuanto al impacto en la sobrevía. ¿Y cuál es el mensaje de esto? Si uno no conoce el operador, lo ideal, como les dije anteriormente, es subirse a un avión con un piloto experto, pero la verdad que si uno no sabe quién va a ser el operador que realiza la ecografía, lo importante es la repetición seriada en el tiempo del test diagnóstico. Para terminar, esta es la propuesta que hicimos en la guía de práctica clínica de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, en las cuales se integra un poco estos conceptos de sensibilidad y especificidad de la alfa-fetoproteína. Nosotros, inicialmente, el comité había desarrollado que la inclusión de alfa-fetoproteína como test de screening no era clínicamente relevante, pero los expertos que escribieron el capítulo de screening insistieron en incluirla, básicamente porque había una cuestión de practicidad que muchos de los hepatólogos seguimos pidiendo alfa-fetoproteína cada seis meses. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos integrar el valor de alfa-fetoproteína en un modelo, un algoritmo clínicamente útil para la práctica diaria? Y este modelo, básicamente, que se ve mejor acá, es que en aquellos pacientes que uno hace ecografía semestral, que lo ideal es hacer ecografía semestral, cuando hay una ecografía que da negativa y uno tiene un operador que no es conocido o un operador no experto, uno evalúa la utilidad diagnóstica del screening mediante la alfa-fetoproteína. Si la alfa-fetoproteína es menor a 20, uno podría quedarse con cierta tranquilidad que por lo menos no está fallando en el diagnóstico. Ahora, cuando la alfa-fetoproteína es de 20 a 100, abre una mayor incertidumbre y la recomendación es repetir una nueva ecografía y alfa-fetoproteína variadas a las 4 semanas con otro operador o un operador idealmente experto. Ahora, si el test es positivo cuando la alfa-fetoproteína es mayor a 100 porque hable otro camino de especificidad, la idea es de esto con test negativo ecográfico saltar a un estudio trifásico dinámico. Para terminar, entonces, el principal desafío común es la mejora en el acceso. La mejora en el acceso orientada hacia los programas educativos a médicos de atención primaria con la idea de identificar precozmente a aquellos pacientes o a aquella población en riesgo de desarrollar enfermedad hepática crónica y por lo tanto hepatocarcinoma. Muchas gracias. 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 Gracias.